A través de la cuenta oficial de la Gobernación de Santander en la red social EX, antes conocida como Twitter, se ha hecho público un video institucional en el que manifiestan que el gobierno actual reactivó la obra suspendida del Parque del Agua y que la finalizaría este año. Estamos en el Parque de Nuevas Atracciones Acuáticas Inderma, en el distrito de Barranca Bermeja, haciendo una visita e inspección al desarrollo de las obras, obras que avanzan en más de un 90%, que se ha solicitado por parte del contratista un mes más para su terminación, lo concederemos para garantizar y que este esfuerzo que ha hecho la Gobernación de Mauricio Aguilar, de poder construir sobre lo construido, sea una realidad y poder este año estar entregándole a Barranca Bermeja este gran proyecto. En dicho video aparece una ciudadana barranqueña refiriéndose al avance de esta obra que prometía ser un gran atractivo turístico. Estoy viendo que están metiéndole inversión a este parque, que es lo bueno, que yo le quisiera decirle al gobernador, Mauricio Aguilar, que es un sitio bueno para las personas que vivimos cerca de estos barrios. Sin embargo, un ciudadano barranqueño ha hecho llegar algunas imágenes a la redacción de Enlace Noticias, donde se evidencia que aún faltan gran parte del avance, lo cual indicaría que no podría ser entregada en un mes, como lo asegura el secretario de Infraestructura Departamental. Recordemos que esta obra inició el mes de noviembre del año 2015. El entonces gobernador de Santander, Richard Aguilar, anunciaba esta obra que contaría con piscinas de olas, juegos y toboganes, zona administrativa de comidas, área de vestidores, casilleros, baterías de baños, senderos peatonales, multifuncionales en tierra y juegos de playa, y su entrega estaba proyectada en un tiempo no mayor a 11 meses. Hoy, después de nueve años, los barranqueños no han podido disfrutar de las atracciones que prometía este escenario recreativo. En esta oportunidad, los barranqueños esperan ver hecho realidad este parque y finalmente poder disfrutar de las atracciones que se prometieron hace años y que hoy el gobernador, Mauricio Aguilar, asegura entregará en un mes.